Pues estamos haciendo un nuevo vídeo y esta vez son carreras de GTA, sí, vuelvo a GTA, te puedo a la eternidad, 8 of that, el comet, empezamos con una mega rampa, 3, 2, 1, vale, el que llevo delante ha salido volando, me he caído, que furtada, cuando ya había llegado al final, lo siento Toscano, lo siento, método pesaroso, le vi el daimin, y llegamos, hola Toscano, hola método pesaroso, cambiamos al avión, lo siento, lo siento, ojo al método pesaroso, lo siento, me matao, lo siento, lo siento, me matao, 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 Gracias por ver el video. 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 Voy... Voy metlo a pasaroso. Voy... 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 Lo que me dicen aquí es que yo creo que este coche no se puede ya deformar más de lo que está... A ver... Me ha caído un coche Rampa encima... No sé cómo no se deforma el techo Venga, método pesoroso Tú puedes Viene bajando muy a full A ver, esperamos por donde cae A ver A partir de este vídeo Solo va a ser ya en vídeo diario Viene Viene bajando Viene bajando Dos puntos Viene bajando L simple ¿Vale? Tres Cuidado ¡Pum! 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 ¡Qué buena persona que soy! ¡Pum! 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 llena fuego, llena fuego, fogote zonas en sirenas 250 mg 2 6 7 8 8 4 19 o como a método y me voy pues hasta aqui este video de jatear asi que hasta la proxima adios